En el año 1942, Argentina rompió relaciones diplomáticas con Alemania. ¿Y esto qué tiene de importante? Pues tiene algo que es muy importante, porque fue, puede ser, para mí, el parteaguas de la Segunda Guerra Mundial, por una razón muy simple. Estaban en guerra. A ver, imaginémonos, ¿no? Guerra, 1942, Alemania invadiendo al mundo, al mundo occidental. Ahora, imagínense un labriego arando el campo en medio de una guerra. Pues evidentemente no había producción en el campo. Y entonces, ¿quién se convirtió en el granero del mundo? Argentina. Fíjense, ahí pudiéramos nosotros haber aprovechado el tema, ¿no? Los argentinos se convirtieron en granero del mundo y ellos eran los que les suministraban la alimentación a los países beligerantes. Y ahí, Alemania recibía de Argentina, porque había una comunidad muy importante alemana en Argentina, incluso parte de las escuelas adoctrinantes de Hitler se dieron en Argentina. Y había una relación entre Argentina y Alemania. Y esa relación, pues, para Alemania era clave. Argentina le daba grano, México le daba petróleo, hasta que vino el cambio y entonces se apartó México del suministro de petróleo y Argentina del suministro de granos. Y esto le dio un vuelco que puso Alemania en tres y dos, porque la gente empezó a tener hambre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!